Algo grande se aproxima. No te lo puedes perder. Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé. De los creadores de Buena Vista Social y Salsateca Mi Gente de Santiago, llega Viña, todo el sabor de la salsa y ritmos latinos. Salsa y ritmos latinos. Un espacio con música en vivo y entretenidos shows. Idilio, Viña del Mar. Idilio, Viña del Mar. Abre sus puertas este viernes 10 a partir de la hora 22. Viernes 10 a partir de la hora 22. Ven a bailar lo mejor de la salsa, bachata y ritmos latinos. Junto a la mejor música y videos en las mezclas de Michael D.B.J. En las mezclas de Michael D.B.J. Recuerda, viernes 10, gran inauguración, Idilio, Viña del Mar. Y para seguir bailando, sábados y domingos, Idilio, Viña del Mar. San Antonio, 11-16. Al llegar a 12 norte, Viña del Mar. Idilio, más que una salsoteca.